¡Suscríbete al canal! ¡Estás acatarrado! Oye, es que no puedes venir a cantar, estás gangoso, no puedes venir a cantar la canción. Ya tenemos una canción para el invitado. Sí, mira, mira. A ver, te la va a cantar Rapé. Ahí te va, mira, mira, mira. México lindo y querido, querido, tus muertos cuentas por mil. Tanto dolor has sufrido que no me deja dormir. Esto es para recibir a un experto en la Comisión de la Verdad que nos va a hablar, ni más ni menos, de lo que ha sido la guerra sucia en México. Y del... ¡Ya está tocando! ¡Ya está tocando! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos bien! ¡Ay, mira, ya llegó! Nada menos que... Hola, ¿qué tal? Carlos Pérez, Ricardo. ¿Cómo estás? Maestro. Muchas gracias. Doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Doctor, qué gusto. Doctor, qué gusto. Ay, no más. Qué gusto. Bienvenido a la verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Un honor para mí. No, el honor es para nosotros. Estar aquí con ustedes y platicar un rato. No, nosotros queremos platicar contigo porque hemos visto que tienes mucha, mucha información y creo que por eso te buscaron para ser, pues, nada más y nada menos que titular de la Comisión de la Verdad. Sí. El nombre es más largo, pero a lo mejor lo resumimos así. A ver, se los digo, es la Comisión de la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia entre 1965 y 1990. Y es por ese título, por aprenderte el título que te dieron el doctorado. Sí, tardé mucho, tardé mucho, pero ya lo sabemos, el título completo. Un título tan amplio como Sus Ambiciones. Oye, ¿y cuáles son esas ambiciones? ¿Qué te has encontrado en los cajones de la historia? Bueno, la recién creada Comisión de la Verdad es, yo les diría, si no el último intento, por lo menos el intento más importante del Estado mexicano y de la sociedad mexicana, o al menos el esfuerzo más acabado, por entender qué pasó en esa época haciaga de este país entre el año de 1965 y 1990. Es parte de un recorrido histórico enorme que, bueno, se remonta hasta los años 90 con la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, luego la creación de una fiscalía especializada en el año 2002, y este, digamos, es un intento más por intentar entender qué pasó en ese momento y en la medida de lo posible, se los digo así, llevar a la justicia a perpetradores, escuchar a las víctimas otra vez, y en la medida de lo posible llevar también a la justicia y ofrecer justicia a las víctimas de este país. ¿Y cómo hacer para que este intento no sea un intento fallido como los anteriores? ¿Qué garantías podríamos tener? ¿Qué nos permitiría hacer las cosas diferente? Es una muy buena pregunta. Te diría que lo que tenemos y que no se tenía antes era el respaldo del Estado, el respaldo del presidente. La voluntad. Eso nos sentó la voluntad. La voluntad política. Somos un país presidencialista, lamentablemente, o afortunadamente, eso no lo sabemos, pero lo que diga o lo que piense el presidente importa mucho. Y lo cierto es que en el año 2001-2002, cuando se creó la Fiscalía Especializada, la FEMOSP, la famosa FEMOSP, para ver los delitos del pasado, el presidente Vicente Fox vende la comisión al PRI, se la vende al PAN, a cambio de tener una fiscalía muy light. Y ahora, pues, tenemos el respaldo del presidente. Se creó esta comisión independiente por parte de cinco expertos independientes, entre los que lo incluyo, con cuatro personas que estimo y que ya quiero mucho. Y nuestra función va a ser la de esclarecer el pasado a través de un amplio equipo de investigación y poder saber exactamente qué pasó, no solamente en términos de esclarecer delitos y crímenes de violaciones a los derechos humanos políticos, sino también no políticos. También cómo el Estado lidió con el crimen, cómo el Estado lidió con la bisexualidad, cómo el Estado lidió con poblaciones transgresoras del orden, cómo se les desapareció, se les torturó, delitos sexuales, homicidio, etcétera, etcétera, exilio, tortura, todo lo que contempla grandes violaciones a los derechos humanos. Hay dos cosas que se señalan mucho con respecto a la búsqueda del pasado, que son la desaparición de documentos y precisamente por la corrupción que se ha rodeado todos estos archivos. ¿Cómo van a lidiar ustedes con este orden? Bueno, una de las grandes tragedias de este país es que no tenemos, por ejemplo, archivos de la policía judicial. ¿Cómo? Pueden creerlo. No existe un archivo de la policía judicial, del brazo armado, de la PGR, de la fiscalía. No existe. Eso te habla básicamente de que existe la posibilidad de que no actuaron dentro de la ley. Porque si actúas dentro de la ley, conservas los archivos. Es una hipótesis, una hipótesis. Perdón, yo lo planteo como una hipótesis. Sí, también es una hipótesis que el sol va a salir mañana, decía Wittgenstein, y es una hipótesis correcta. Sí, claro. Sí, porque no actuaron con responsabilidad. Pero deja tú eso, es decir, es que no hay muchas otras explicaciones posibles. O fue eso, o de plano es una indiferencia hacia el tema, que es escandalosa. Bueno, pero yo me inclino a la primera. Pero te cuento una paradoja. Una paradoja es que Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, lugares donde hubo gobiernos propiamente militares, regímenes realmente totalitarios, no que aquí no lo fuera, pero allá, pues en su máxima expresión, allá sí hay archivos policiales, hay archivos de los militares completamente abiertos. Nosotros vivíamos en la absurda paradoja de tener un régimen autoritario y ni siquiera ser capaces de tener, digamos, orden en la represión. Entonces, es una gran paradoja. No estoy tan seguro. Yo creo que parte del orden fue precisamente que aquí se pudieron limpiar todos los archivos. Porque yo recuerdo también que muchos de los juicios de Nuremberg se basaron en los propios archivos del ejército alemán. Porque ellos grababan todas las filmaciones, filmaban todas las ejecuciones. Ellos lo filmaban. Tuvieron un registro, eran muy ordenados. Aquí es posible que haya una parte que sea un desorden, una falta de rigor. Que permite eso. Sí, la gran tragedia o lo que narra Arendt en el libro sobre Adolf Heichmann es precisamente como la burocracia es lo que luego permite saber el tipo de crímenes que ocurrieron en ese momento. Bueno, en México no. En México sí tenemos algunos archivos, algunos de la Dirección Federal de Seguridad, que se abrieron en 2001-2002. Tenemos algunos archivos de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, algunas cosas. Pero no tenemos el archivo del ejército, no tenemos archivo de la policía judicial, no tenemos archivos de las policías locales. Y uno de los grandes retos, que además es un reto monumental, pero que tenemos muchas ganas de hacerlo, la voluntad además del presidente de que se haga, es abrir incluso los archivos del Estado Mayor Presidencial. Y a partir de ahí saber realmente cómo interactúa otra vez el Estado con la sociedad. ¿Y hay manera de reponer esa información? ¿Hay fuentes alternas? ¿Tú has encontrado fuentes alternas? A ver, hay muchísimas fuentes. Evidentemente los archivos tienen muchísimos puntos ciegos. Uno puede tener todos los accesos a los archivos y no encontrar absolutamente nada. Aquí lo interesante es que mucha de la gente que fue víctima, pero también muchísimos de los perpetradores, están vivos. Se puede hablar con ellos. Hay testimonios orales. Algunos siguen en funciones, otros ya están retirados. Hay archivos privados. Vamos a poder acceder a muchísimas fuentes de información, no solamente archivos estatales, sino también archivos de resistencia, la propia resistencia, digamos, al Estado ha hecho sus propios archivos. Y luego testimonios. Vamos a ir por todo el país durante los siguientes dos años y medio, recolectando testimonios de víctimas, también de perpetradores y de la sociedad en general, para poder entregarle al país, yo no sé si un punto final, un reporte final de esto fue lo que pasó. No. Nosotros vamos a abrir oportunidades, vamos a abrir archivos, vamos a poner archivos a disposición de la población para que sean próximos investigadores, más jóvenes, próximas generaciones, los que nos digan exactamente qué pasó. Nosotros vamos a ser incapaces. Es tan grande, digamos, el reto de esclarecer absolutamente todo. Pero sí podemos abrir vías para ello. O sea, básicamente tienes la llave maestra para todos estos cajones que estás hablando, para empezar, porque es dos años y medio, es muy poquito tiempo, empezar a sacar todo. Estamos buscando la llave maestra. Estamos buscando la llave maestra. Ojalá la encontremos. Creemos que la vamos a encontrar. Tenemos, la verdad, el respaldo irrestricto de Alejandro Encinas, que se ha portado muy bien con nosotros. Y somos cinco comisionados que creo que tenemos, que vamos a poner toda nuestra inteligencia, o falta de inteligencia, pero todo lo que somos, toda nuestra expertiz, todo lo que hemos estudiado como académicos, como activistas. Abel Barrera, por ejemplo, un gran activista, un gran luchador social. David Fernández, otro grande. Eugenia Lier. Somos comisionados que estamos trabajando en esto. Somos gente independiente. Y en dos años y medio, cuando me inviten aquí otra vez al programa, Aleida García es la otra comisionada, se me olvidaba, espero tener resultados concretos de lo que hicimos, de lo que no hicimos, y de lo que falta por hacer. Dicen los españoles que quien inicia un trabajo tiene la mitad de hecho. Entonces, ustedes lo que van a hacer es precisamente echar a andar este proceso e iniciar, echar a andar sobre bases sólidas. Una pregunta, entre las fuentes que has encontrado, entiendo que también has encontrado muchos testimonios de agentes de la DEA, de gente fuera de México. Cuéntame de ese acero. A ver, ahorita voy a esto, nada más una precisión. La comisión tiene cinco patitas. Una es el esclarecimiento histórico. También tiene una patita que, digamos, se trata de un eje de impulso a la justicia, donde previsiblemente se va a crear una fiscalía especializada para llevar a la justicia, digamos, a los perpetradores. Esa es la idea. Tiene una patita que se encarga de restauraciones. ¿Cómo vamos a restaurar personalmente y luego colectivamente a las víctimas? A las víctimas que fueron dañadas en este tiempo. Tenemos también un programa de búsqueda, de búsqueda de personas en vida o muertos, pero un programa amplio, complejo, grande de búsqueda de personas. Y por último, una política de ley de memoria que permita que lo que hagamos en estos dos años y medio, luego se traduzca en una institución, en un órgano de gobierno o en algo que dé continuidad al trabajo de la comisión. Entonces, bueno, quería nada más dejar esto claro, que es un programa amplísimo. Creo que no se le ha dado la cobertura, tal vez, que necesita, en medio, digamos, de la información diaria. Pero yo creo que es algo que hay que reconocer del gobierno, digamos, y de la sociedad civil que ha pugnado por esto hace muchos años. No, 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 sin duda. Es que precisamente lo que nos tiene asombrados es la magnitud de la tarea. Sí, claro. En dos años y medio es como tú dices, es arrancar el motor para que se abra el camino, para que no nada más tú trabajes en esto, sino creo que se necesita un ejército. Es un ejército y nunca va a ser suficiente. La investigación social y sobre todo la investigación social que tiene que ver con crímenes y con grandes violaciones a los derechos humanos nunca es suficiente. Ahora, volviendo a la pregunta que me hacía Rafael, es muy interesante que la historiografía mexicana y un poco el discurso mexicano siempre se ha quedado pensando en la represión de fuerzas estatales en México, como la represión del Estado de México, cuando un poco lo que ha mostrado mi investigación y la de mucha gente más es que esto no ocurrió solo o aislado del mundo. La guerra sucia estuvo, o la llamada guerra sucia, pues estuvo anclado en un contexto internacional bien interesante y la presión de los Estados Unidos y la influencia de los Estados Unidos, la presencia de los Estados Unidos, estuvo realmente vinculada a lo que pasó aquí. Y en esa medida, parte de lo que vamos a hacer en la comisión y lo que hago yo como investigador en mi casa, en la salud de trabajo en el CIDE, es investigar, entre otras cosas, cuál es el papel de agentes de la DEA, cuál ha sido el papel histórico de agentes antinarcóticos, de la DEA y anterior a la DEA, en este proceso de violaciones a los derechos humanos. Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, secuestros, todo tipo de violaciones a los derechos humanos que no hemos analizado, que no hemos interiorizado como país y que eso luego no nos ha permitido tener una política pública que diga, oye, vamos a ponerte un alto a lo que has hecho históricamente y a lo que sigues probablemente haciendo hoy en México. Agentes de la CIA, agentes de la DEA, agentes del FBI. Y entonces ahí hay una intersección entre lo que yo estudio y lo que yo trabajo y un poco el trabajo de la comisión que va a intentar entender cuál es el papel de los Estados Unidos en todo esto y de sus agentes. Y no nada más es la DEA, el tráfico de armas y las drogas. O sea, son esos tres temas, creo que básicamente... Y me di cuenta con otras pláticas que has dado, es que eres un verdadero experto. Pero ahora sí nos vamos a un corto comercial y regresamos y seguimos platicando contigo. No se vayan, por favor. Muchas gracias. Gracias. Estamos aquí, ni más ni menos que con Carlos Pérez Ricardt, que nos está dando una cantidad de información impresionante acerca de la guerra sucia en México. Y justo le acabamos de preguntar acerca del peso que tiene Washington en el proceso de guerra sucia que vivimos en México. Cuéntanos de eso. ¿Qué hacen con esto? Hablamos de esto y ahorita hablamos de las armas, que es muy importante. Un poco, fíjate, la hipótesis muy matizada que voy un poco a defender es que la guerra contra las drogas sí se exportó a México en alguna medida, digamos, si hay una influencia norteamericana. Pero a las élites les vino muy bien. Sí, claro. A las élites mexicanas les vino muy bien. No podemos echarle siempre la culpa a los Estados Unidos de la ilegalización, de la criminalización, del discurso punitivo. No. El gobierno mexicano y la sociedad mexicana son conservadores, han sido conservadores siempre. Y, de hecho, aquí les doy un dato, las drogas se legalizaron primero en México y luego en Estados Unidos. Entonces, México, digamos, es uno de los países en donde comienza la guerra contra las drogas. Y, bueno, a medida que hay que entender que la influencia de Estados Unidos... En la década de los 20, ¿no? En la década de los 20 comienza. Eso es en la década de los 20. En la década de los 20. Pero primero es en México, luego es en Estados Unidos y luego, digamos, se exporta otra vez el discurso punitivista a México. Entonces, le vino muy bien, le vino muy bien a las élites, le vino muy bien al ejército, le vino muy bien a la policía porque significaba más aviones, más soldados, más campañas, más recursos, más dinero. Y en esa medida, más que una exportación de Estados Unidos, es también parte de nuestra política interna. Y le vino también al sistema financiero maravillosamente porque uno de los grandes negocios de este proceso es el lavado de dinero. Y, por supuesto, que a las élites les funciona esto, ¿no? Sí, una cosa que quizás deberíamos entender mejor hoy en el gobierno que los académicos deberían entender mejor es que el crimen organizado no funciona sin el apoyo del sistema financiero y evoluciona, crece y se mueve a partir también del apoyo de instituciones estatales. Entonces, es una triada, es el sistema financiero, es el Estado y luego, digamos, son las redes criminales más ilegales, pero todo es parte, digamos, de una misma idea, ¿no? Con sus matices, hay que buscar siempre los matices ahí, pero no se entiende la criminalidad organizada sin el amparo, sin el apoyo de grandes bancos, del gran sistema financiero que se ha visto beneficiado también por la guerra contra las drogas. Hubo un análisis financiero binacional que hicieron la Comisión de Aduanas de Estados Unidos y la mexicana hace unos años, ¿no? Y la conclusión era fantástica, la conclusión era que el grueso del dinero que se lavaba, el grueso del dinero del narcotráfico que se lavaba en México, se lavaba en las instituciones financieras convencionales. Y eso está más que probado, aunque también es cierto que hay muchísimo dinero de efectivo, muchísimo dinero que no pasa, digamos, por esas vías y que también tiene que combatirse, ¿no? Hay que ir como por las dos vías, una mucho más de inteligencia, hacia el sistema financiero y otra, pues, a ver, digamos, el cash y el efectivo que se está utilizando en las redes criminales. Desde luego. Hay un tema que en verdad a mí me asombró, lo has manejado, que es el tráfico de armas y eso también es parte de la historia de por qué estamos como estamos. Tenemos un flujo brutal que no se está controlando en la frontera de allá para acá, pero aquí nos ponen muchos peros de acá para allá. Y además es un tema histórico, bueno, tú lo conoces bien, ninguna revolución en el siglo XIX se ganó y en parte en el siglo XX al principio sin las armas que venían de los Estados Unidos. Las armas han sido probablemente esa mercancía que definía ganadores y perdedores durante todos los levantamientos del siglo XIX mexicano. Dicho eso, hoy es un problema fundamental. Ahí les va un dato. En 10 años, en una década, se traficaron, tenemos la estadística probablemente conservadora, de Estados Unidos a México, 2 millones de armas. En 10 años. Son 600 armas, y no cualquier arma, son armas de alto calibre que se trafican todos los días de manera ilegal, desde probablemente Texas, o Nuevo México, o California, hacia México. Todos los días. ¿Por qué? Porque es realmente fácil comprar armas en los Estados Unidos. Hay más armerías en Estados Unidos que McDonald's, digamos, en los estados del sur de los Estados Unidos. Se compran de manera legal y luego son importadas de forma ilegal a México. ¿Cuál es el resultado de esto? Que bueno, el 70% de las armas utilizadas en escenas del crimen en México son ilegales y provienen de los Estados Unidos. Aquí lo que quiero enfatizar es que esto no es normal. Ningún país del mundo, ningún país del mundo tiene una situación en la que su país, digamos, el país vecino, tenga un mercado de armas tan libre y nosotros tan restrictivos. Solo tenemos una sola tienda de armas ilegales en México, que está aquí en la Serena, en la de Campo. Y sin embargo, tenemos 8 mil armerías ilegales en los Estados Unidos. Bueno, eso es, digamos, esa situación para entender... ¿En los Estados Unidos son legales? Son legales. 8 mil armerías pero vienen ilegalmente. Pero es que dijiste 8 mil armerías ilegales. No, no, legales. Legales que pasan ilegalmente. Sí, claro. Toda la infraestructura en la frontera está hecha para que no vayan drogas del sur al norte. Sí, claro. Pero no que vengan del norte al sur. Claro. Entonces, esa contradicción está muy bien apuntarla y me excedo en esto pero hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de... Bueno, la Cancillería ha demandado 12 armerías justamente para decirles oye, tus prácticas negligentes en producción, en comercio, en transporte, en marketing de armas es lo que permite que estas vengan a México y luego terminen en el polvorín de violencia que hoy tenemos. Pues sí, terminen matando gente. Y terminen matando. Ahí entra... Pero además es curioso porque lo que tú estás platicando es básicamente un problema hasta legal, ¿no? De un país permite el tráfico de armas, la venta de armas libre, el otro no. Pero también hay un problema... También hay episodios como el de Rápido y Furioso, ¿no? Que son verdaderamente siniestros en los cuales la ATF hizo todo un operativo para ver cómo se vendían las armas en México. Y no las pierden de vista. Y las legalizaron. Imagínate el ATF para que tengan idea de los números. Fueron alrededor de 2.000 armas las que ya no logran localizar en México. 2.000 armas, muchas de ellas luego terminan en el estancia de crimen. Ustedes imagínense que todos los días trafican 600. Todos los días. Hoy, cuando estamos hablando, trafican 600 armas. Entonces eso es combustión, eso es fuego al crimen organizado acá. Y aquí hago también un paréntesis para decir, bueno, mucha de la crítica que hoy al gobierno creo que con razón dice, oye, ustedes tienen que desmilitarizar la seguridad pública, estoy de acuerdo. Pero antes, vamos a tener que desmilitarizar el poder de fuego de las organizaciones criminales. No podemos pedir que vayamos con un policía local, con una policía local a atacar a la criminalidad organizada que sí existe y que está armada y está fuertemente armada a partir de estas vías ilegales. Entonces la política de militarizar, de desmilitarizar la seguridad pública tiene que ir primero y antes acompañada de una política de desmilitarizar el poder de fuego de estas organizaciones. Y eso se está haciendo a través, me parece, del trabajo que está haciendo la Cancillería de México hoy. Entonces eso a veces se nos va un poco de la discusión de seguridad. No, no, perdón, estás poniendo sobre la mesa un tema que es fundamental. Es decir, no puedes dejar de lado al ejército cuando tú tienes a un crimen organizado que de veras actúa a veces como un, vamos, que tiene batallones y que tiene un armamento a veces superior al de las, bueno, superior al de todas las policías sin duda. ¿No? Y también manejaste otro tema por ahí en otras prácticas que puede ver en la que señalas que hay una extraña lógica de desaparición de armas oficiales. tanto en el ejército, la seguridad pública y que se desaparecen extrañamente pero por números casi fijos anuales. Eso es un problema enorme. Tenemos el problema de las armas ilegales que hay algo que se puede hacer pero menos. Sin embargo, también tenemos identificados muy claramente canales de distribución legales, es decir, armas que compra directamente la Sedena, que distribuye a policías estatales o diferentes policías, luego bajan, digamos, hacia lo más local y en ese transcurso se van perdiendo, se van extraviando, desaparecen y nadie sabe dónde quedaron y tenemos identificados muchísimos casos. Estamos diciendo si hay que pelear por el tema de las armas ilegales pero también tenemos que ser capaces de como país tener una política de Estado para que las propias instituciones no se pierdan o no se extravíen las armas. Yo recuerdo que cuando se dio la insurrección zapatista la gente se preguntaba, muchos periodistas se preguntaban ¿y de dónde salen las armas? Y una de las cosas que dice el ejército zapatista es que se las compramos al ejército, a agentes del ejército, a agentes de la policía. De acuerdo. Ahí estaba. De acuerdo. Con la salvedad de que en el caso del movimiento zapatista muchos venían también de las guerrillas. Sí, claro. En Centroamérica. Hay un stock enorme de armas. Que eso es otro tema que me impresionó de tus charlas. Lo que dura un arma, o sea, lo que dura una munición útil, o sea, que puede haber sido fabricada en los años 50, sigue funcionando. Sigue funcionando. Un arma puede, normalmente tiene una vida de más de un usuario. Es decir, un usuario no se muere con su arma, sino que va generación en generación y sigue funcionando y sigue matando. Estamos hablando de cosas que matan. A ver, pero date cuenta, es terrible, dos millones de armas, ¿a cuántos mexicanos pueden matar? A todos, varias veces. Yo creo... Si hacemos las cuentas muy simples, dos millones, ¿cuántos mexicanos, cuántos millones son? Son 140 millones. Fácil. Yo creo que no había sistema político en el mundo que aguantara esas dos millones de armas siendo traficadas. Se hicieron muchas cosas mal en este país, hay que aceptarlo, y se siguen haciendo muchas cosas mal. Sí, sin duda. Pero el factor externo, y ahí no hemos hablado del tema de las drogas, es decir, no solamente es el tema de las armas viniendo acá, sino también de un mercado, de un mercado que no se termina de llenar en Estados Unidos de drogas que vienen de Sudamérica, pero también de México hacia la frontera. Entonces, estamos realmente envueltos en un tema de geopolítica que quizás hay que entender mejor cuando recriminemos las políticas públicas en seguridad que hay. Bill Clinton en algún momento declaró, no tengo el dato preciso, pero dijo algo así como que el 50% de todas las drogas del planeta eran consumidas por Estados Unidos. Sí, probablemente. Probablemente. Es el mayor mercado del mundo. Estamos, imagínense, estamos ante el mayor mercado de drogas del mundo y estamos ante el mayor exportador y productor de armas del mundo. ¿Y qué es el mismo? ¿Y qué es el mismo? Y, perdón, yo agregaría, y además estamos ante el policía del planeta. Y además ante el mayor poder que jamás existía. imagínate, pues es una mezcla y eso le permite controlar un mercado de drogas y manejarlo a voluntad. Y por eso importaría saber, a mí se me importa saber, cuál es el papel de la DEA, de la CIA, de Washington, de la ATF, en todo este proceso. Buenísima pregunta. La verdad es que no lo sabemos muy bien porque muchos de estos archivos están cerrados. Podemos ser hipótesis. Yo he revisado más de 30 o 35 biografías de exagentes de la DEA que nos permiten dar una idea de lo que fue ese periodo, además de algunos archivos y de testimonios orales, de entrevistas. Y un poco la conclusión es que esta gente participó en tortura, en desapariciones, en secuestros, en cualquier cantidad de violaciones a los derechos humanos. Eso, digamos, en lo local y luego la influencia que han tenido esas agencias para que agencias mexicanas y la burocracia mexicana participe en estas acciones también ha sido enorme. Es un poco lo que vamos a ver volviendo al tema de la comisión es dilucidar, esclarecer qué pasó exactamente y en la medida de nuestras posibilidades también llamar, llamar a los responsables a que digan exactamente qué pasó y llamarlos a la justicia. Porque no solamente estuvieron involucrados actores mexicanos en todo esto, sino también extranjeros y eso sí es un giro realmente en la narrativa que hemos hecho sobre lo que pasó en México durante la guerra social. Pues ya estamos aquí de vuelta en el Chamuco TV pero es el plus de YouTube y estamos aquí con nada más y nada menos que el titular de la comisión de la verdad Carlos Pérez Ricard y nos ha dejado con la boca abierta como lo dijimos hace rato y nos quedamos con el tema del Washington, la DEA, el FBI, la CIA como bastante responsable de buena parte de la tragedia mexicana en la guerra sucia. Vamos a desarrollarlo por favor. vamos a desarrollarlo porque en el programa tuvimos poco tiempo. Sí, sí, sí. A ver, hay drogas en México desde el siglo XIX, amapola en México desde 1890, más o menos, la traen los chinos acá, cocaína cruzando el país también desde hace mucho tiempo, más desde los años 80, sembradíos de marihuana y sembradíos de amapola también históricamente. Y ha habido agentes de la DEA y agentes antinarcóticos antes de que existiera la DEA desde 1930 pasando por México y operando en México en campañas de erradicación, juntándose con policía, hablando con conspiradores, hablando con informantes, hablando con alcaldes, hablando con presidentes y creando, digamos, una red de información muy importante en México. Pero me gustaría darles un ejemplo real. Voy a cambiar, digamos, los estados y las ciudades para que me entiendan un poco lo que hace la DEA hoy en México y lo que ha hecho siempre en la DEA en México. Digamos que la DEA en México, en Caléxico, pero que la oficina de Caléxico de la DEA tiene una operación contra el cártel, digamos, de Sinaloa en Mazatlán. Contra el cártel de Sinaloa en Mazatlán y manda a sus agentes desde esa oficina de Caléxico a tener operaciones en Mazatlán. Para atrapar, digamos, a los culpables de esta red crea también una red de informantes, digamos, del cártel de Jalisco, por así decirlo. Y entonces empieza a hablar con ellos para que les digan a qué hora llegan los del cártel de Sinaloa, que están traficando, etc. Y al hablar con ellos estos generan ciertas dinámicas ahí que luego van generando más y más violencia en Mazatlán en particular porque quieren parar, digamos, un cargamento de droga del cártel de Sinaloa. Al mismo tiempo que se está operando, digamos, en esta red, hay otra, digamos, de una oficina de la DEA en Nueva York que está trabajando en Chilpancingo, pero con grupos inversos, peleando contra el cártel de Jalisco y hablando con informantes del cártel de Sinaloa. Y entonces generando también ahí, pues, un polvorín de violencia, generando que se muevan las dinámicas criminales. Entonces está actuando, está colaborando, digamos, con diferentes grupos, con dos grupos diferentes, cada una de las oficinas de la DEA, un en Mazatlán, uno en Chilpancingo, y en ambos lados generando dinámicas violentas. No sé si me doy a entender bien, pero en el momento en que comienzan a trabajar de manera indistinta y no coordinada, pues van generando aliados que sí son en Sinaloa, pero que son enemigos después en Guerrero y viceversa. Entonces la DEA tiene así en ese momento unas 30 o 35 operaciones distintas, con distintos grupos, con distintas redes criminales, cada quien haciendo lo suyo y dejando en México un polvorín en el intento de que no llegue la droga a los Estados Unidos, están generando en México pues un polvorín de droga. Y aquí la paradoja, para mí lo que es la gran paradoja es que ni siquiera están logrando que se reduzca la oferta de drogas en Estados Unidos, pero sí están generando dinámicas muy violentas en México porque eso no les importa. Yo siempre insisto que las métricas de la DEA son el fracaso de México, porque lo que está bien para la DEA es decir, atrapar gente, que haya traficantes muertos en México, todo este tipo de cosas, pues una desgracia nacional porque esos traficantes o presuntos traficantes muertos dejan familias, dejan amigos, dejan cualquier cantidad de heridas detrás, además de que el tejido social se rompe en cada comunidad en la que están actuando. Incluso si aceptamos que tuvieran las mejores intenciones, que eso es otra pregunta, pero si su intención fuera solamente que no llegase la droga allá, provoca que en México haya muchas consecuencias negativas. Sí, pero además aquí hay dos temas que son muy serios, es decir, cuando Calderón declaró la guerra contra las drogas, hizo una campaña muy fuerte diciendo, es para que la droga no llegue a tus hijos y ocurrieron dos cosas, en primer lugar, la droga llegó más a los hijos de México y la otra cosa que también hay que recalcar es que México en ese sexenio se convirtió en el primer productor de metanfetaminas, en el primer productor de marihuana, en el primer productor de amapola, en el primer país traficante, es decir, perdón, ahí hay una contradicción, esa no es la, si quieres acabar con las drogas, eso que tú acabas de describir es lo que no tienes que hacer. Yo creo que aquí asumir que el objetivo de vivir en un mundo sin drogas y en un país sin drogas es imposible y no se puede hacer política pública a partir del imposible, tal vez sería ideal para mucha gente, para mí no, pero para mucha gente sería bien vivir en un mundo sin drogas, eso no es posible, eso no va a ser posible, tenemos que trabajar sobre lo probable, sobre lo real y avanzar, México, Estados Unidos, Canadá, América Latina y en su conjunto, más bien esa política regulatoria que nos permite que ciertas drogas si lleguen, digamos, al mercado y otras como la metanfetamina, como el fentanil, las drogas que hacen mucho más daño si estén completamente restringidas, pero para eso, digamos, la óptica de la prohibición, la óptica de la criminalización simplemente no funciona, no resuelve el problema y sin embargo está generando otros problemas, la violencia que genera la guerra contra las drogas no se genera a partir del consumo de las drogas, es muy poca la violencia que se genera del consumo. De hecho, en Estados Unidos donde hay un gran consumo, ahí hay ciudades donde no tienes ningún problema. Es que estás dando un punto, la paradoja, estoy diciendo muchas paradojas, pero aquí el tema es que hay mercados de droga que funcionan sin violencia. En el este de China, ¿sí? Con los países, perdón, en China y en el este de Asia se trafica el doble de droga de lo que se trafica en la frontera entre México y Estados Unidos y no genera violencia. ¿Por qué? Porque hay una administración del mercado de drogas. Se acepta que el flujo existe y está bien que no se puede tener y hay que administrar que eso no genere violencia. En Recife, hay muchas ciudades en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, donde hay grandes mercados de droga, pero no tienes la generación de la violencia. Tenemos que avanzar como política pública, como política criminal del Estado, una política criminal en saber que esto va a existir, pero ser capaces de disminuir la cantidad de violencia que se genera por eso y se puede hacer. Tú hiciste notar en otra plática que diste que cuando mataron a Escobar fue cuando más se trasladó droga a Estados Unidos. Claro. Imagínate. Porque lo que tiene la política de la Kingpin Strategy de ir por el capo es que tú atrapas al capo, matas al capo e inmediatamente lo que van a emerger así como de la nada es una serie de jovencitos de 18, 20, 25 años que van a ser mucho más violentos normalmente porque no van a tener la capacidad de negocio que tenía gente como Escobar o que tenía gente como el Chapo que van a tener a apropiarse de la estructura que van a enviar más droga a los Estados Unidos y que van a generar más violencia en su comunidad. Entonces, esa es una paradoja. El año que sigue a que maten a Escobar casi se duplica la cantidad de cocaína que llega a los Estados Unidos. Cuando atrapan aquí al Chapo los siguientes meses también son meses en que se trafica demasiada droga. Sí, porque quedan libres los agentes menores. Hay un tema que a mí siempre me ha llamado poderosísimamente la atención. Estados Unidos vigila mucho el tráfico de drogas que viene de la frontera mexicana y sin embargo tiene una frontera mucho más grande con Canadá y esa no la vigila. Y perdón, la duda que nosotros tendríamos ¿y por ahí no pasa droga? Pasa toda la droga que te puedas imaginar simplemente no está generando violencia. Entonces, es básicamente un tema es una decisión política. Es una decisión política y la gran pregunta que tenemos que hacernos y no quiero simplificar un tema que es muy complejo estamos en televisión siempre hay que quedarnos un poco superficiales pero bueno ese es el paradigma. La gran pregunta es ¿quién se beneficia de ese discurso? ¿Qué actores? ¿Qué instituciones se benefician de esto? Hay que encontrar a la gente que se beneficia normalmente son las élites políticas y normalmente son las élites económicas las élites religiosas también. Hay un conglomerado hay un grupo de élites hay grupos que se benefician de que esto siga así. Lo que nosotros tenemos que hacer como sociedad como pueblo organizado es generar un contradiscurso a esto y aquí sí pero una crítica al presidente de la república porque el presidente de la república perpetuó también el discurso de que las drogas son malas de que las drogas hay que combatirlas de que no hay otra alternativa que no sea la prohibición total hay que avanzar hacia un modelo de regulación un modelo que acepte que no vamos a vivir en un mundo sin drogas en un México sin drogas y vamos a avanzar hacia ahí para que ciertos productos puedan estar controlados y que la gente que los consume porque es el otro problema la gente que los consume sepa que está consumiendo hoy la gente que consume MDMA o ketamina o cocaína puede tener fentanilo ahí dentro generar instituciones mecanismos que nos permitan saber qué está en esa cosa y que la gente no muera de eso porque hay gente que muere de eso sin saber qué está tomando vamos a garantizar también el consumo responsable y saludable también de sustancias que hoy son ilícitas es un tema es un tema importantísimo sin duda alguna este tema fíjate me estás haciendo recordar que hay una teoría en la que este tipo de decisiones políticas de Washington están diseñadas precisamente para pues para acabar con México prácticamente no quiero simplificar el análisis pero no me suena nada descabellado para el control de América Latina en general básicamente el control Alfred Maccoy hay algo de eso también hay algo de eso hay algo de este control yo siempre pero insisto en responsabilizarnos también a nosotros mismos porque mucho tiempo creo que la izquierda y que con razón hemos creído y creemos que pues hay una política pues imperialista que existe que eso no se va a negar pero cuál es cuál es nuestra responsabilidad compaís dónde están nuestros discursos deberíamos de verdad tendríamos una política de drogas distinta si no tuviéramos la influencia de los Estados Unidos de verdad la tendríamos o tal vez sería incluso más punitiva que la que tenemos ahorita hacernos esas preguntas y cuestionarnos como sociedad cómo es que hemos manejado el tema no por supuesto que hay que hacernos esas preguntas esas son las preguntas claves que tenemos a las que tenemos que responder y que la izquierda tenemos que aprender a responder sí pero el tema de fondo yo sí creo que la izquierda ha puesto el énfasis en el peso que tiene Washington en todo esto primero porque es una cosa que ha sido muy negada y segundo porque al final de cuentas sí hay sí tiene un peso importante todo lo que decide Washington cuando Alfred McCoy hace su estudio sobre la guerra de las drogas en Indochina una de las cosas que dicen oye aquí la gente rara vez me hablaba de Washington solo al final de algunos testimonios dicen bueno y tal cosa se dejó de decir y cuando yo preguntaba no es que porque eso lo decidió la embajada norteamericana o porque eso tal y lo que tú dices es correcto es decir sin lugar a dudas las élites económicas financieras etcétera incluso religiosas y ahorita nos hablarás de eso tienen un papel muy importante en todo eso porque son los aliados naturales de esos intereses a nivel internacional tal vez el otro matiz que me gustaría introducir es que cuando hablamos de Washington hablamos de qué Estados Unidos Estados Unidos también es un complejo de actores y de instituciones mucho más conservador y Washington es complejo y otros mucho más liberales es decir tenemos que lidiar con gobernadores del sur que tienen una idea tenemos que hablar con la Casa Blanca con el Departamento de Estado con la CIA con el Pentágono con la DEA con el FBI y creo que donde tenemos también algo pendiente una tarea pendiente como izquierda en México y como academia en México es entender a los Estados Unidos claro qué son los Estados Unidos cómo se mueve la política exterior de Estados Unidos entender sus contradicciones entender en donde convergen digamos los interés porque los intereses casi siempre son muy claros pero también es un abanico de actores unos mucho más liberales unos conservadores y ver que al final lo que resulta pues es digamos un conglomerado de todo eso y es la política que llamamos Washington pero había que entender dónde están esas fuerzas para poder contrarrestarlas y tener una política exterior mucho más activa de la que hemos tenido históricamente entonces el estudio un profesor ahí en el CIDE Carlos Heredia me decía con razón el único lugar en América Latina en donde se estudia sistemáticamente y durante los últimos 60 años a los Estados Unidos es La Habana, Cuba solamente en La Habana, Cuba para contrarrestar precisamente el discurso se entiende bien a los Estados Unidos en México no hemos hecho esa tarea no hay casi centros de estudios sobre Estados Unidos en las universidades mexicanas es una de las tareas en cambio al revés lo contrario en cambio al revés están repletos de estudios sobre México saben perfectamente quién es quién y nosotros casi nunca podemos identificar a los actores y a las instituciones importantes en Estados Unidos pues aquí hay un elemento para el Instituto Vegas vamos a trabajar allá cuando José María Zamacona es decir cuando se da la transición entre Díaz y Lerdo una de las herramientas de Díaz es que tiene a José María Zamacona como agente de relaciones con Estados Unidos y Zamacona conoce a los Estados Unidos bueno la gran digamos la gran magia entre otras que tiene Juárez es entender el proceso interno en Estados Unidos que va a derivar después en la guerra civil porque él vivió allá entre otras cosas que es lo mismo que le ocurrió a Ho Chi Minh Ho Chi Minh vivió en Estados Unidos y entendía los Estados Unidos él entendía y por supuesto actuó hizo toda una sede política hizo política por supuesto que en Vietnam pero también en Estados Unidos y además fíjate el potencial que tendríamos en México para hacer eso si tenemos a 38 millones o 36 millones de mexicanos allá es decir eso cambia permitiría cambiar el panorama mundial totalmente de acuerdo hay otro detalle que a mí me fascinó de las conversaciones que has dado que es lo que y quiero regresar precisamente a la responsabilidad de la DEA la desmadrea porque parece que es una de las causas por las que ha hecho tanta violencia en México los testimonios los libros que han escrito exagentes de la DEA en editoriales patito y mal escritos pero que resultan reveladores sobre hechos que aquí estaban medio sometidos a un rumor cuéntanos de eso les voy a contar de donde viene además mi interés por esto cuando yo empecé a escribir mi doctorado yo quería escribir un análisis de lo que hacía la DEA en México en Alemania yo hice ya mi doctorado y estaba pensando pasó un tiempo en Washington cómo hago un trabajo sobre examinar el trabajo de la DEA en México porque yo escuchaba en los periódicos de dónde saco quiénes son esta gente qué es esta agencia federal qué es exactamente esto no encontraba nada puras fuentes secundarias dije bueno voy a hacer algo más histórico entonces voy a los archivos pasé muchos meses en Washington yendo al archivo empecé a escribir una historia que se va a publicar el año que viene en Random House sobre la historia de la DEA en México y entonces comencé a pensar cómo cómo narrar digamos la historia y ahí me encuentro una cantidad de diarios de biografías de cuadernos que escribe esta gente que bueno no voy a hablar mucho de ella acá pero son cowboys o sea son gente muy primaria y deben ser hasta entrevistas de periódico gente muy primaria sí sí y empecé a buscar estos libros en bibliotecas en Estados Unidos a pedirlos por Amazon y a partir de sus historias ir construyendo sus aventuras en México el libro que estoy escribiendo trata de las aventuras de estos agentes en México y como dicen con la mano y la cintura pues me invitó el comandante tal ahí en Sinaloa entonces nos metimos al helicóptero y íbamos ahí con seis personas que no identificó y luego las fue echando al mar y yo me quedé muy sorprendido pero me pareció natural y dije ay bueno me pareció muy bien y luego me llamó porque había un tiroteo una carretera ahí en Badiraguato y fuimos ahí y me pidió que escribiera un reporte de cómo esos muertos eran resultado de una confrontación y ahí escribí mi reporte de que fueron de que fueron resultados de una confrontación y como ese tipo de anécdotas y luego tú vas tejiendo con los nombres que además sí conoces entonces vas digamos a las fuentes oficiales y vas haciendo las relaciones entre y lo que te das cuenta es que casi siempre dicen la verdad como no pasan por editores como la gente no leyó nunca estos cuentos o digamos estas pequeñas historias de estos agentes te vas dando cuenta de que puedes construir una historia mucho más amplia no solamente de fuentes oficiales de lo que hizo la DEA en México en ese periodo y a partir de eso creo al final va a terminar siendo una historia de la guerra contra las drogas vista desde los ojos de los agentes claro bueno es una fuente documental fantástica a mí me pasó algo parecido cuando yo estaba haciendo la historia de la derecha en México de repente empezaron a salir una cantidad de testimonios de cristeros que tienen información fantástica ¿no? y como no son fuentes académicas eran normalmente despreciadas o desagreditas y sin embargo hay una cantidad de información importantísima que te permite son como piezas del romp... piezas son las piezas faltantes de los rompecabezas ¿no? es decir te permite completar estos rompecabezas completos ¿no? no solamente a las fuentes primarias sino a las secundarias a periódicos locales a testimonios a biografías etcétera cuadrísimo dos cosas te quiero preguntar son dos preguntas distintas pero tú has tocado los dos temas y los quiero quiero que nos platiques de eso primero ¿no sería interesante hacer una suerte de revisión ideológica de estos personajes? ¿de dónde vienen? ¿cuál es su historia? ¿qué tanto se educaron viendo westerns? es decir todo porque porque son 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 forman parte de esta de esta mitología de la conquista del oeste lo que tú me cuentas es eso y la otra cosa tú hablaste de cómo de repente las élites religiosas se benefician del tráfico de drogas y sabemos que de repente el nuncio del Vaticano en México se entrevistó con capos importantísimos y de repente sabemos que hay vínculos claros entre algún cardenal ¿tú qué nos puedes decir? a ver buenísimas las dos preguntas voy a empezar por la de la composición digamos de los propios agentes yo diría que hay dos tipos bueno el libro que estoy haciendo son en realidad pequeñas historias de algunos agentes que yo considero que son paradigmáticos para entenderlos bien muchos son profundamente racistas por supuesto profundamente racistas sangrosajones profundamente racistas con un odio brutal hacia México ya una ideología muy clara desde muy jóvenes y un odio a todo lo que tenga que ver con México el único mexicano muerto el único mexicano bueno es el mexicano muerto es prácticamente y la otra parte es también una contradicción sello que usted pone a esto y son agentes mexicano americanos que empieza a contratar la DEA que hablan muy bien español que se ven como mexicanos entre comillas y que luego pueden mandar a México para que sean esta gente que les platicaba antes que está en conversaciones con los diferentes cárteles y las diferentes organizaciones Kiki Camarena por ejemplo es hijo de mexicanos él nace en Mexicali y se va a los 10 años a vivir a Caléxico pero lo contratan precisamente pues porque hablaba español perfecto podía fingir idiomas y luego usted es asesinado en México pero él nace en México y muere en México y así muchísimos de los agentes hoy de la DEA son agentes mexicano-americanos que podrían pasar por mexicanos lo que sí comparten estas dos digamos tipos tipologías muy distintas es una inercia burocrática brutal todos participan en una cultura burocrática punitiva que criminaliza que tiene un odio al tema de las drogas y las ve como cosas del diablo como cosas del mal y eso me vincula con tu otra pregunta con lo de los líderes religiosos no hay religión yo estoy diciendo también esta historia de las drogas y me voy hasta cuatro mil años antes de Cristo no encuentro todavía una religión que acepte que fuera de la élite religiosa se consuman sustancias psicóticas ninguna los incas incluso culturas prehispánicas tenían este tipo de sustancias como solamente para las parzales odian que el pueblo odian que la gente odian que la sociedad interactúe de otras maneras a las permitidas entonces casi estructuralmente hay un odio hay un rechazo a que la gente que no pertenece a las élites disfrute de eso no sé si un odio o un rechazo pero es básicamente una ansia de control es un control de ser vigilante de controlar es eso eso es controlar para mí sí pero para ti no porque de esta manera te puedo controlar bien con sus matices con sus diferencias regionales con sus diferencias históricas me parece que ahí sí hay una continuidad algunas religiones se enfocan en algunas drogas otras en otras pero la continuidad es que las élites religiosas nunca han sido amigas de las sustancias psicoactivas y no lo serán entonces para romper también el mito de que las drogas todas ellas son malas también hay que romper con el paradigma religioso la laicidad nos da la oportunidad o la posibilidad de disfrutar también de un abanico de sustancias mucho más amplias que no hay que diabolizar que no son necesariamente malas y que hay que yo creo que está muy bien que la gente las comience a conocer por lo menos y sepa de qué se trata wow una de las paradojas ya que hablas de tantas paradojas una de las paradojas de la derecha en México es que en el discurso se pronuncia constantemente en contra del uso de drogas pero en la práctica lo que se ha podido documentar es que muchos actores de la derecha radical mexicana ha participado activamente en el tráfico de drogas es el caso del muro es el caso de los tecos es el caso porque además hay cantidad de testimonios que Manuel Buendía hizo un reportaje sobre el muro en el cual documenta como el muro es el que manejaba la marihuana en la ciudad de México en algunas zonas sobre todo obligaban a jóvenes del movimiento estudiantil etcétera y está el caso de los leaños que Harrell son un agente de la DEA bueno porque bien dice el presidente la hipocresía es la moral de los conservadores también un trabajo que yo tengo sobre el pensamiento de la derecha decía que como tres o cuatro cosas que unifican el pensamiento conservador la creencia en el ejército que digamos en la discusión igualdad libertad siempre van a ir por digamos la libertad económica por encima del tema de la igualdad y también la creencia de que debe haber instituciones que medien con Dios o con lo eterno o con el absoluto normalmente pues va a ser la iglesia esa organización que va a mediar lo que muchas drogas permiten por ejemplo el LCD y otras más lo que te permiten es un diálogo si tú lo quieres así llamar con el absoluto ellos siempre van a odiar que uno tenga digamos ese tipo de experiencias que no estén controladas o vigiladas el pensamiento conservador está muy anclado también a la prohibición no tengo la menor duda cómo va a hablar un pacheco con Dios si el que puede hablar con Dios es el Papa ese es el razonamiento que hay detrás de todo eso es básicamente eso oigan pues no sé si tenemos algún otro tema porque yo creo que yo creo que tenemos muchos y lo vamos a tener que invitar pero supuesto para que nos venga cuando salga el libro de la DEA digo por favor el de la DEA y el de la historia de las drogas también estamos muchos proyectos tienes un montón de cosas que venir a platicar aquí así que espero que no sea la última vez te vamos a vecindar si no ya encantados de los de casa así es nosotros nos despertamos todas las mañanas con sus cartones que pena nosotros si oye no ahora nosotros nos vamos a cenar tus textos tus tweets te podemos seguir ¿cuál es tu cuenta? arroba Pérez Ricard arroba Pérez Ricard en Twitter y si no me escriben directamente y con mucho gusto estamos en contacto perfecto pues Carlos muchísimas gracias a ustedes muchas gracias mi querido Rafa ya se acabó esto nos vamos a la próxima por favor esto es ya creo que es el inicio de una bonita amistad o si como dirían los clásicos cinematográficos pues señoras y señores nos vamos este es el programa en verdad muy interesante lo tiene que compartir lo tiene que volver a ver lo tiene que discutir lo tiene que disfrutar esto es historia de México y vaya que la necesitamos para entender nuestro presente así que bueno pues cuídese mucho y nos vemos la próxima que cree que ya hay número de diciembre así que vaya corriendo a su puesto de periódico favorito y disfruten está bueno nos vemos y nos vemos y nos vemos